¿Para qué estés en mí? Tú da mi alma, mi vida entera y todo lo que quieras Por tanto tiempo he sufrido Nadie se apiada de mí Por más que intento nada yo puedo Por eso vengo a ti Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sanar las más ondas de hagas de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sanar las más ondas de hagas de dolor Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes salar las heridas de mi alma, salarlas más hundas y hagas de dolor. Sé que tú puedes salarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes salar las heridas de mi alma, salarlas más hundas y hagas de dolor. Sé que tú puedes salarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, salarlas más hundas y hagas de dolor. ¡Gracias por ver el video!